Ustedes pueden estar viendo, esto ocurrió como recordarán la madrugada del miércoles cuando Montesinos fue trasladado por agentes de la SWAT, Viroes y todos de la Policía Nacional al penal Ancón 2. Miren ustedes el automóvil en el momento en el que está ya bajando al penal Ancón 2 para continuar cumpliendo su condena de 25 años. Todo este traje que es incluso para protegerse, imaginamos, ¿no? del COVID porque pareciera más que estuviera yendo al interior de un hospital o de un centro de salud es trasladado ya dentro del penal Ancón 2 a lo que será la celda en la que, como decíamos, cumplirá su condena de 25 años de cárcel. Ese día el ex asesor del gobierno de Fujimori se encontraba recluido en el centro de reclusión de Máxima en la base naval de Callao. Miren ustedes, esta área especial es la celda 101, ¿no? y que, como hemos dicho, pues esta es la parte, esta es exactamente la celda que se le habría asignado a Vladimiro Montesinos. Esta es la nueva celda, pues ahí está una especie de camarote, los estantes en los que colocará y como se ve ahí mismo están incluidos los servicios higiénicos. Este imagino que son las zonas de comunicación para cuando tenga que recibir visitas o conversar con su abogado. Y...